El Sabio y en Husky es una raza de perro originaria del noreste de Siberia. Fueron criados originalmente por el pueblo Chupchi como perros de trineo para ayudar en la caza, el transporte y la vigilancia de las comunidades. Debido a su resistencia y habilidad para trabajar en condiciones extremas, la raza ganó popularidad en la carrera de trineos de perros de Alaska a principios del siglo XX. El Husky Siberiano es un perro de tamaño mediano, que puede pesar entre 16 y 27 kilogramos, con un pelaje grueso y suave en tonos de blanco, negro y gris. Son conocidos por sus ojos azules o marrones claros, y su distintivo aullido y ladrido. Los Husky Siberianos son perros activos y enérgicos que necesitan mucho ejercicio y estimulación mental. Son muy inteligentes y responden bien al entrenamiento, aunque pueden ser tercos en ocasiones. Son perros amistosos y sociables que disfrutan de la compañía de las personas y de otros perros, aunque pueden tener una tendencia natural a perseguir a los animales más pequeños. En cuanto a la alimentación, es importante darles una dieta equilibrada y adaptada a su tamaño y nivel de actividad. Los Husky Siberianos pueden ser propensos a ganar peso, por lo que es importante controlar su ingesta de alimentos y asegurarse de que estén recibiendo suficiente ejercicio. También es importante cepillar su pelaje regularmente y mantener sus uñas cortas. En cuanto a la salud, el Husky Siberiano puede ser propenso a ciertos problemas de salud, como la displasia de cadera y la atrofia progresiva de la retina. Es importante llevar a los Husky Siberianos a chequeos regulares con un veterinario y mantener al día su vacunación y desparasitación. Los Siberian Huskies tienen un pelaje denso y grueso que requiere cuidados regulares para mantenerlo en buenas condiciones. Sin embargo, no es recomendable bañarlos con demasiada frecuencia, ya que puede afectar la capacidad de su pelaje para protegerlos del clima frío. La frecuencia de baño recomendada para un Siberian Husky es de aproximadamente una vez cada dos meses. Aunque esto puede variar según el nivel de actividad y la cantidad de suciedad acumulada. En general, es mejor evitar bañarlos con demasiada frecuencia, a menos que sea necesario por alguna razón, como una infestación de pulgas o garrapatas, o si se han ensuciado gravemente. Además del baño, es importante cepillar regularmente el pelaje de un Husky para eliminar el pelo muerto y prevenir enredos y esteras. Esto también ayuda a distribuir los aceites naturales de la piel a lo largo del pelaje para mantenerlo suave y brillante. En resumen, el Husky Siberiano es una raza de perro activa y enérgica, que requiere mucho ejercicio y estimulación mental. Son perros amistosos y sociables que disfrutan de la compañía de las personas y de otros perros. Con los cuidados adecuados, el Husky Siberiano puede ser un compañero leal y amoroso durante muchos años.